Arequipa, del 2 al 5 de agosto, será sede de la 17ª edición de los Juegos Nacionales, pertenecientes a las Olimpíadas Especiales Perú. Serán alrededor de 500 participantes en este evento, quienes competirán en 6 disciplinas. Son 12 delegaciones en total las que se hospedarán en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, institución que albergará a los deportistas. Sí, como dije, la Junta Directiva actual, que está presidida por el señor Juan Alberto Wu, ha decidido descentralizar y este año por primera vez se van a realizar los Juegos acá en Arequipa. Es un reto para la ciudad, ha sido aceptada con mucho cariño y tenemos mucho apoyo. Entonces tenemos Tumbes Piura, Jaén, que está viniendo, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima Provincia, Lima, Callao, Ica, la ciudad de Arequipa y Tangna. Así es, nosotros hemos conseguido las instalaciones del Colegio Militar, donde se van a realizar las pruebas de atletismo y natación. Y en el club internacional van a ser las bochas, kinesia rítmica, los deportes colectivos, en este caso fútbol y voleibol. La inauguración será el martes 2 de agosto, a las 4 de la tarde en el Colegio Militar. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los deportistas especiales. Mira, nosotros buscamos desarrollar el deporte inclusivo y nosotros estamos trabajando lo que es unificado. Entonces, a la hora que el profesor Fernández comentó sobre el volei fútbol, estamos desarrollando los deportes colectivos de forma unificada, que quiere decir que tenemos la mitad más uno de atletas y la diferencia de compañeros que son aquellos deportistas regulares. Hay que destacar que Arequipa se ha preparado tres meses realizando controles para este evento. Sí, los atletas están trabajando desde el mes de enero, previo a las pruebas que se han hecho selectivas. Y posteriormente están trabajando ya tres meses a nivel de selección. ¡Suscríbete al canal!